Música 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 Mientras prepara el equipaje, Cecilia fantasea con ser grande, para así arrancar la casa de la tierra, doblarla con cuidado por cada esquina, meterla en una maleta pequeña y cargarla en la espalda. Y cuando lleguen a donde sea que vayan a ir, decirle al abuelo que cierre los ojos, entonces él obedecerá y se tapará los ojos con sus dedos chuequitos por la artritis. En esas, Cecilia aprovechará para sacar la casa de la maleta y ver cómo retoma su forma rápidamente. Música Música Las mujeres deben creer y procesar desde pequeñas que no han nacido para ser escuetas princesas con llamativos vestidos, sino que tienen el poder, las capacidades y la actitud para ser desde luchadoras libres hasta agentes de la bolsa de valores, velocistas o cualquier cosa que deseen. No es hacer a la mujer mejor o superior al hombre, es hacer que el hombre y la mujer manejen las mismas garantías y oportunidades, sin restricciones ni límites, que sean iguales a pesar de sus diferencias. Música Ves la pequeña colina con lápidas, el sol te encandila, bajas la mirada y notas que los cascos del caballo resbalan en las piedras negras de la entrada empinada al cementerio. Tienes miedo, piensas que el cajón resbalará, lo agarras con una de tus manos mientras que con la otra te sostienes, miras a tu alrededor, sientes que algunas de las lápidas se vienen sobre ti, el hombre detiene el caballo, bajan de la carretera, a los minutos el sepulturero aparece, llega hasta ti y te pregunta qué quieres. Música Amo las palabras porque vuelan sin límite, porque llevan los mensajes sin ataduras, porque no necesitan cuerpo para apasionar, porque dichas o escritas tienen capacidad de conmover. En consecuencia, ahora busco estas palabras que me ayuden a mostrarles a los estudiantes cuánto me interesan, cómo los extraño, qué mensaje quiero darles, cuánto los necesito para tener una razón más debida. Esas palabras que reemplacen mis movimientos en el aula, mis sentimientos, mis deseos por transformar sus personalidades, en fin, palabras que dichas con precisión, mantengan viva una relación que nunca podrá ser igual desde la virtualidad. Conoce los mundos narrados en el libro del Concurso Nacional de Escritura, Colombia, Territorio de Historias. Léelo y escribe un nuevo mundo para las páginas que reuniremos este nuevo año. Participa. Música